A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un video de análisis técnico diario, elaborado para el día 19 de febrero del año 2021. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más representativo de la jornada se establece en el marco de tiempo diario para la acción de preferencial Cementos Argos. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo diario. Bueno, tenerlos nuevamente en este recorrido técnico diario, el cual vamos a iniciar con el índice Colcap, soporte técnico ubicado en los 1.340 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 1.384 puntos. La parte superior de este nivel, en este periodo de tiempo, conserva un desplazamiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en 30.000 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 31.800 pesos. En este marco de tiempo, continúa en su desplazamiento bajista. La acción del Banco de Bogotá, que establece un soporte técnico diario ubicado en 80.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 83.500 pesos. En este periodo diario, mantiene su estructura alcista. La acción de la BBC, con un soporte técnico diario ubicado en 12.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su media móvil de 40 días, en cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 12.800 pesos. En este marco de tiempo, continúa en su estructura alcista. La acción de Celsia, con un soporte técnico diario ubicado en 4.680 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 4.820 pesos. En este marco de tiempo, continúa en su estructura alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en 5.700 pesos, este nivel que ya se ha respetado en varias ocasiones, se estaría estructurando un cruce bajista de 20 y 40 días, pero para que tome relevancia técnica, debería ubicarse en niveles inferiores a este soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 6.000 pesos. La parte superior de este nivel, en este marco de tiempo, continúa en su estructura alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 5.700 pesos. La acción de Canacol, con un soporte técnico diario ubicado en 10.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 10.500 pesos. En el corto plazo, estaría estructurando una formación lateral en este rango de precios. En este periodo diario, conserva un desplazamiento lateral. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en 31.800 pesos, y un nivel de resistencia cercano a los 33.000 pesos. Aún conserva su formación triangular ascendente. En este periodo diario, mantiene un desplazamiento alcista. La acción de Ecopetrol, con un soporte técnico diario ubicado en 2.130 pesos, y una zona de resistencia técnica ubicada en los 2.240 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su media móvil de 40 días. En este periodo diario, mantiene un desplazamiento bajista. La acción de ETV, donde la demanda vuelve a retomar el control, soporte técnico ubicado en 230 pesos, y una resistencia ubicada en los 250 pesos. En este periodo diario, continúa en su estructura alcista. Por su parte, la acción del Grupo Energía de Bogotá, con una resistencia técnica diario ubicada en 2.690 pesos, la parte superior de este nivel, y un soporte técnico ubicado en los 2.600 pesos. En este marco de tiempo, continúa en su estructura bajista. La acción del Grupo Bolívar, elaborando velas tipo doji, soporte técnico diario ubicado en 62.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 67.000 pesos. En este periodo de tiempo, su estructura continúa siendo lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que ya completa 4 días en poder de la oferta, soporte técnico que habría ubicado en 12.500 pesos, demarcado incluso por la sombra de esta vela, en caso de ruptura de este nivel técnico, el siguiente nivel estaría ubicado en los 12.000 pesos. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 13.500 pesos. En este marco de tiempo, continúa en su estructura bajista. La acción del Grupo Valor Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en 1.130 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 1.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su media móvil de 200 días, que es la línea de color azul. En este periodo diario, continúa en su estructura alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un incremento importante en su volumen de negociación, estaría elaborando en la jornada velas tipo doji, soporte técnico diario ubicado en los 22.800 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 24.000 pesos. En este periodo de tiempo, su desplazamiento se conserva bajista. La acción de ISA, elaborando velas con sombra de techo, soporte técnico diario quedaría ubicado en 23.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 24.000 pesos. En este marco de tiempo, continúa en su estructura bajista. La acción de Mineros, con una resistencia técnica diaria ubicada en 4.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su media móvil de 20 y 40 días, en cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 4.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en una zona de soporte. Incluso tendría una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. En este periodo diario, su estructura continúa siendo bajista. La acción del Grupo Nutresa, donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte ubicado en 23.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 25.000 pesos. En este periodo de tiempo, su estructura permanece lateral. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en 1.180 pesos, y una resistencia ubicada en los 1.210 pesos. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico diario ubicado en 30.550 pesos, la parte inferior de este nivel, y una resistencia ubicada en los 32.800 pesos. En este periodo de tiempo, mantiene un desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo, soporte técnico ubicado en 4.200 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 4.530 pesos. En este marco de tiempo, establece un desplazamiento bajista. Continuamos con la acción de Preferencia Alcorfi colombiana, soporte ubicado en 25.800 pesos, y una resistencia ubicada en los 26.800 pesos. La parte superior de este nivel, en este marco de tiempo, continúa en su desplazamiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, se elaboran dos velas tipo doji por segunda jornada consecutiva, soporte ubicado en 7.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su media móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 8.500 pesos. En este periodo diario, mantiene un desplazamiento lateral. Finalizamos nuestro recorrido técnico diario con la acción de Preferencia Algrupo Sura, soporte técnico ubicado en 20.700 pesos, y una resistencia cercana a los 21.500 pesos. En este periodo diario, su estructura continúa siendo bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico